Las eliminatorias de la CONCACAF siguen su marcha y se jugó una jornada más en la cual no hubo muchas sorpresas y los favoritos sacaron buenos resultados. En el grupo A, la selección mexicana rompió una racha de 22 años sin ganar en Honduras y esta vez sin mucho fútbol y gracias a dos genialidades lograron derrotar a los caltrachos con marcador de dos goles a cero. Las anotaciones mexicanas fueron cortesía de Jesús Tecacito Corona y de Jürgen Damm, con este resultado México se ubica en la cima de su grupo con 6 puntos seguido de Canadá con 4. En lo que se refiere al grupo B, Costa Rica hizo valer su condición de favorito y derrotó de visita a la complicada Panamá por dos goles a uno, mientras que Jamaica derrotó a la débil Haití por la mínima diferencia. Costa Rica lidera el grupo con 6 puntos escoltado por Panamá. En el grupo C, que comandan los Estados Unidos, Guatemala goleó a San Vincent por 4 goles a cero, mientras que el equipo de las Barras y las Estrellas empató a cero de visita en Trinidad y Tobago. La siguiente jornada de las eliminatorias de CONCACAF se jugará el 25 de marzo de 2016, y en la cual sobresalen los encuentros entre México y Canadá y Costa Rica contra Jamaica, en los cuales ya se podrá estar definiendo el destino en los equipos rumbo a la justa mundialista de Rusia 2018. Informo para MVM Deportes, Alfredo Cancel Cobrena.